La Maestría en Gerencia Integral por Procesos es un programa de tres semestres que busca en el primero todo lo relacionado con la fundamentación de procesos y el ser humano, en el segundo las herramientas para su análisis y mejora y en el tercero la manera como articular lo aprendido desde el campo gerencial. Nuestro trabajo de grado está orientado a resolver problemas empresariales e impactamos no solo la vida académica de nuestros estudiantes sino también los procesos de las empresas donde ellos laboran contribuyendo al logro de su competitividad. Los invito entonces a inscribirse en la maestría para ser los líderes de procesos que el entorno necesita.